Mi abuelo, mi abuelo por parte de mi papá, no lo conocí, pero mis primos hablan muy bien de él, fue muy cariñoso, muy amable. ¿Cómo se llama tu abuelo? Mi abuelo Salvador. Salvador. De la Rosa. Chavita. Claro. Yo a mi abuelita por parte de mi papá hace un año se nos fue, pues que en paz descanse. ¿A dónde se nos fue? Ah, perdón, 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 perdón. Qué leoso, qué leoso. Mayito, andas muy... Discúlpame, es que estaba yo pensando en otra cosa. Mayito, gracias a Dios, gracias a Dios, jamás he perdido. Ok, está bien, entonces, qué bueno, qué bueno, papacito lindo. El perro que se te murió. Bueno, pero es que tú dijiste algún familiar. Oye, es como tus hijos, papá. El Schlauser. Yo, Mayito, gracias a Dios, a nadie tan cercano, este, familiar, pero sí a uno de mis mejores amigos que falleció hace un año. Este, y pues sí, es el que más recuerdo. Ya te pregunté a ti. Yo recuerdo cuando te entregaste a... Sí, ok, está bien, está bien. Oiga, yo, mamachina, al gallo, al tío Sergio, al tío Pedro, que Dios me los bendiga. A ver, Gabriela, ¿a qué recuerdas tú? Señor, yo a mis cuatro abuelitos que ya fallecieron todos. Ya no tengo abuelitos. Mira, ¿tú este, abuelita? Yo también, a una abuelita por parte de mi mamá y a un tío que con los dos convivía mucho, mucho, mucho. Ah, qué bonito. ¿Tú, Arely? Yo a mi abuelito Valente definitivamente lo recuerdo con mucho cariño. Tiene poco, ¿verdad, abuelito Valente? No, fíjate que ya tiene mucho, pero me llega mucho porque no pude despedirme de él, entonces siempre lo recuerdo con mucho cariño, Mayito. Y a él le mando un abrazo y un beso hasta el cielo. ¡Ay, bonito! Yo te pregunté, ¿verdad? No, Mayito. ¿Pero a quién recuerdas tú, mi vida? Pero pregúntame. ¿A quién recuerdas tú de tus hermosas? Mis abuelitos, mis cuatro abuelitos fallecieron cuando ya estaba muy chiquita. Ajá. Pero hay una persona que siempre se me viene al pensamiento, Mayito, y recuerdo, o sea, todavía no puedo creer que haya fallecido, que es Héctor Cisneros, que fue un gran amigo mío que nos íbamos a comer en la tarde, que me apoyaba mucho porque pues había mucha gente que no le caía bien aquí al canal y él me decía, échale ganas. Y jugábamos mucho y de repente fue muy, pues, repentina su muerte y todavía se me viene el pensamiento y digo, no está muerta. Sí, y fíjate que no, ¿eh? Y luego... Mis abuelitos y pues recientemente mi mamá. Mamita. Sí, pues está ahí rocanroleando mamá y mamá. ¿Verdad? Fíjense nada más, todos tenemos a alguien, pero también tenemos una persona que recordamos y que queremos mucho y que siempre va a estar viviendo en nuestros corazones, que es Don Andrés. Sí. Don Andrés que es parte esencial de esta cafetería y que lo recordamos con un cariño impresionantemente bello y que estamos dándole totalmente a su familia con todo el cariño y que más adelante vamos a hacerle su altar a Don Andrés porque es la persona que no nos hace falta porque está aquí en esencia. Su presencia, pues sí, sí nos hace falta, pero está en su espíritu y está en nuestro corazón y en nuestra mente.